La educación que recibe el niño durante los primeros cinco años de vida es fundamental, determinante y es considerada el cimiento para el desarrollo integral de un ser humano. Es por ello la importancia de la educación preescolar. Con la educación preescolar se inicia la etapa académica formal. Los niños y las niñas conviven con los demás y es la primera vez que aprenden normas de relaciones sociales, entre otras cosas. De manera general es una oportunidad importante para reconocer sus cualidades, intereses, necesidades y fortalezas. Al mismo tiempo les permite identificar sus dificultades, asumiéndolas y considerándolas como áreas de oportunidad. Nuestra metodología de comunidades de aprendizaje refuerza estas particularidades detectadas en los niños, a la vez que potencializan sus conocimientos, sus habilidades y actitudes al trabajar con nosotros. Nuestro quehacer es el diseño de ambientes de aprendizaje que propicien aprendizajes significativos para que los niños se asuman como seres creativos, innovadores, reflexivos, priorizando el pensamiento divergente para la solución de problemas que le surjan en su vida cotidiana. Reconocemos y estamos conscientes de que el éxito de hoy será determinante para su vida futura. Como padres de familia no cabe duda que una de las cuestiones más importantes es que son los detalles. La atención personalizada hacia tus hijos hace un centro escolar más eficiente que un centro escolar común. Aparte de que hay tareas extraescolares, como el inglés, de nuevas tecnologías también, como computación, pues son herramientas que les van a servir para un futuro, ya que a temprana edad es mucho más fácil aprenderlas y ahora sí a un tiempo largo les va a servir como una herramienta profesional de trabajo. Y es por eso que recomiendo mucho lo que es de Crohn. En nuestro centro educativo las instalaciones son muy importantes, ya que se vive un ambiente apropiado que beneficia a nuestros niños y niñas. Afortunadamente, en Odeproli contamos con una excelente ventilación, una buena iluminación. No tenemos ruidos indeseados que puedan obstruir el trabajo y la concentración de nuestros pequeños. Otro tema importante para nosotros es la distribución y el orden de los espacios. Ya que esto permite la autonomía, le permite a nuestros niños encontrar y volver a colocar en el mismo sitio el material de trabajo ocupado. Así fomentamos y creamos conciencia del orden y la limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!